Hay canciones que por muy buenas que estén, llega el momento en que te hartan de tanto oírlas. Por eso aquí te traemos las 5 canciones más choteadas, 5. Esta canción de 1987 sonaba en todas partes y es la segunda canción de la agrupación con más versiones de otros artistas, 4. Este sencillo de 1985 con ritmo pegadizo no podía faltar en las tardeadas, 3. Este éxito de 1987 fue tocada por todas las emisoras de radio y gracias a MTV se convirtió en un éxito muy comercial, 2. Esta canción de 1992, de un amor obsesivo y autodescriptivo, es el mayor éxito de la banda y aunque se cansaron un rato de la canción, sigue sonando por todas partes, 1. Esta canción de 1965 es una de las más versionadas de la historia de la música y sí, muy empalagosa, aunque con buena letra, pero hasta los Beatles nos cansaron un poco, ¿no creen? Gracias.